Saludos, saludos mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al canal del palco Chivramano con su amigo Roberto Sarmiento. Estoy aquí disfrutando del solecito y regando mi pasto, estoy tranquilo, pero bueno, eso no importa. Gracias por estar aquí, gracias por apoyar, gracias por suscribirse y gracias por activar la campanita. No se les olvide, por favor, compartirlo, compartir el video con todos los amigos, chivas hermanos de cualquier equipo, no importa, por favor, compartan para poder llegar a los 13 mil seguidores. Entonces, mi gente, bueno, les cuento cómo está el asunto. Después de un día de trabajo, llego a mi casa, me siento aquí, prendo la irrigación, el sistema de riego de mi pasto, y en eso empecé a investigar y resulta, resulta que llegaría la contratación bomba para el fútbol mexicano. Así como lo ven, y sería de chivas. Mi gente, bueno, para no alargarla mucho, bla, 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 no quiero llegar a los 10 minutos hablando, es un video corto. El señor Eric, Eric, el Guti Gutiérrez, estaría llegando, llegando a chivas. El Guti tiene contrato hasta el 2025, y chivas estaría dispuesto a pagar la cláusula para poder salir. Así como lo ven, él dice que sí quiere venir, quiere de regreso, quiere regresar, ¿por qué? Porque quiere estar en México y quiere pelear un puesto para la selección mexicana. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que entre él y el Pocho Guzmán hay conexión, hay amistad, y bueno, parece que lo animó, ya hay contacto, y sí, estaría llegando otra vez, bueno, otra vez, estaría de regreso. Eric, el Guti Gutiérrez, estaría regresando a México, y chivas sería su nueva casa. Así como lo ven, supuestamente está valorado en 6 millones de dólares, no se sabe cuánto sería, cuánto chivas tendría que pagarle al PSV para poder decir, para poder pagarlo, contratarlo. No se sabe cuánto, pero también parece que el equipo holandés parece que sí se quiere deshacer de él, y él quiere salir de allá. Entonces, no hay que alargar la historia, no quiero hablar como un loco desquiciado, la noticia ahí está, mi gente, yo sé que parece que es sumo, yo sé que ya no se cree, pero para mí chivas sí tiene que traer. Yo puse un video ayer, van a llegar dos más, dos jugadores más van a llegar a chivas, la cuestión es que son quién, quién va a llegar, Alan Pulido no va a llegar, el argentino mexicano tampoco parece que va a llegar. Entonces sería, para mí ya sería que Guti Gutiérrez estaría de regreso al fútbol mexicano, y las chivas serían su nueva casa. Ahora, lo más importante, ¿qué es lo que ustedes piensen? ¿Qué piensan? ¿Ustedes piensan que está bien? ¿Piensan que no vale la pena? ¿No pagarían por ahí 6 millones de dólares? ¿Qué es lo que harían ustedes con él? Bueno, déjenme su opinión aquí, que es lo más importante. Así como lo ven, Eric, el Guti Gutiérrez estaría llegando a las chivas. ¿Cuándo llegaría? Ese sería el problema, no podría llegar, calculando, calculando para la fecha 4 o 5, no estaría llegando de inicio, no haría pretemporada, entonces estaría llegando para la fecha 4 o 5, supuestamente. Yo voy a empezar a investigar más, para no malinformarles, pero parece que sí, la bomba futbolística del fútbol mexicano sería chivas, que viene Eric, el Guti Gutiérrez. ¿Ustedes lo creen? Bueno, déjenme su opinión aquí, que es lo más importante. Me voy, cuídense, los quiero invitar a mi canal este, el Palco Chivo Hermano, suscríbanse, denle un like. También los quiero invitar a mi Instagram, Roberto, el Palco Chivo Hermano, mi página de Facebook. Por donde vean Roberto Sarmiento, soy yo, yo aquí está ya, que por cierto me voy a rasurar porque le digo que tengo cara de matasiel. Pero bueno, cuídense, bendiciones, no se les olvide que aquí tiene su amigo y chivo hermano, Roberto Sarmiento. Nos veremos pronto, estoy cansado, miren la cara que tengo, tengo cara de perro atropellado, pero tengo, tengo que descansar. Cuídense, bendiciones, adiós.